El avión de Egipter emitió señales de presencia de humo en su interior justo antes de estrellarse en el mar Mediterráneo con 66 ocupantes a bordo. La alerta se produjo de forma automática a través de un sistema denominado ACARS, que envía mensajes sobre el estado del aparato al centro de mantenimiento o al fabricante. Lo ha confirmado Francia. Su oficina de investigación y análisis habla de humo en la cabina del aparato poco antes de que se interrumpieran las comunicaciones, lo que indica que hubo fuego pero no permite sacar conclusión alguna de momento. Estas imágenes difundidas por el gobierno egipcio, que sí considera el atentado como la causa más probable del accidente, corresponden a la búsqueda del avión que cubría la ruta París-El Cairo y que se precipitó al mar efectuando dos giros bruscos después de desaparecer de los radares y perder altitud a gran velocidad. Este viernes se encontraron los primeros restos del siniestro a unos 200 kilómetros al norte de Alejandría. Ahora se continúa la búsqueda de las cajas negras.